Un homenaje a un grande del Merejo, Wilfrido Vargas Muchacha deja estos pensamientos que a ti te matan Porque me quieren partir el alma cuando te miro Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza Por eso cada paso que debo estaré contigo Todo lo que yo trabajé, todo es para ti Tú eres quien tiene derecho, todo es para ti Lo que guardo aquí en mi pecho, todo es para ti Del amor que es lo más grande Mientras yo viva te estoy teniendo como un planecí Un pensamiento que estoy haciendo a tu favor Cuando yo muera estarán paradas siempre por ti Para que sepas que yo si soy de buen corazón Que solo es para el que lleva amigo a su casa Eso le pasa al que lleva amigo a su casa Eso le pasa al que lleva amigo a su casa Eso le pasa al que lleva amigo a su casa También para mis compañeros que interpretaron estos merengues Sandy Leyes, Vicente Pacheco y Rubi Pérez El queso que había en la mesa también se lo comió Ese barbarazo acabó con todo El queso que había en la mesa también se lo comió Ese barbarazo acabó con todo El descaro tuvo el que fue tu amante Se gustaron mi mujer y mi desodorante Este barbarazo acabó con todo Hasta la comida que ella me guardó Este barbarazo fue y se la comió Este barbarazo acabó con todo Se ha feito la barba en mi tocador Se dañó barbarazo y el celebrador Este barbarazo acabó con todo La negrita llamaba La negrita llamaba Y así le decía Mami, el negro está rabioso ¿Quiere pelear conmigo? ¿Quiere pelear conmigo? Decírtelo a mi papá Mami, yo me encuentro tranquila Me arrojo la cabeza Y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami que será lo que quiere el negro Mami que será lo que quiere el negro Mami que será lo que quiere el negro Jejeje, que tú sabes, que tú sí sabes Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti amor cada instante Ayúdame a olvidar que te olvide si estás tú Tú, 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 siempre en mi mente Ay tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Ayúdame a olvidar que te olvide si estás tú Tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé Cómo encontrarla Solo trato de olvidarte Solo quiero recordarte Y yo no sé Cómo te olvido Cómo te olvido Siempre en mi mente, vida mía Cómo te olvido Siempre en mi mente, vida mía Hasta que te conocí Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Aún te con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Porque ahora más que ayer Porque ahora más que ayer Yo jamás sufrí Yo, yo jamás lloré Yo era muy feliz Hasta que te encontré Si quieres Estoy contigo Toda la vida Hasta que mueras Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy de ti Enamorado De que me gusta Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si me quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Donde estés Hoy siempre Yo te llevo Conmigo No me dejes Ir solo Necesito de ti Si me voy Donde vayas tú Ahí Yo me quedo Contigo No me dejes Ir solo Necesito de ti Tú me sabes Bien guiar Tú me sabes Bien cuidar Todo lo haces Muy bien tú Es muy buena Tu virtud Como te puedo pagar Todo lo que haces Por mí Todo lo feliz Que soy Todo este Inmenso amor Solamente de mi vida Solamente de mi vida Ay de mi vida Te la doy Pero no me debes Nunca 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 Te lo pido Por favor Oh no Pero no me debes Nunca 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 Fui tu gran amor Luego tu gusto Amanecer El compañero De tu ayer Mi alma Y mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora otro Ocupa mi lugar Otro duerme Junto aquí Él se lleva Lo que amé Sin pensar Que mi cariño No se acababa Que sin ti No valgo nada Y ahora otro Ocupa mi lugar Otro Calmará mi ser Es difícil Olvidar Comprender Que ayer te estuve Entre mis manos Y ahora eres De mi hermano Con la vida Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Con perdón Todo Y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver La vista atrás Me iré despacio En la mañana Con la vida destrozada Mientras otro Ocupa mi lugar Otro duerme Junto aquí Él se lleva Lo que amé Sin pensar Que mi camino Se acababa Que sin ti No valgo nada Ahora otro Ocupa mi lugar Otro Calmará mi ser Es difícil Olvidar Comprender Que ayer te estuve Entre mis manos Ahora eres De mi hermano Aunque tú Aunque tú Aunque tú me miras Te encuentres lejos Y si tú algún día Quisiera olvidarme Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Porque yo sin ti No puedo vivir Porque tu amor Lo necesito Como una vez Necesita de su niño Porque tengo sed Que esta sed Es solamente De tu amor Porque tu amor Lo necesito Como una vez Necesita de su niño Porque tengo sed Y esta sed Es solamente De tu amor Así mi vida Así soy yo Te quiero Aunque el mundo No se pare Un beso tuyo Me domina Y es por eso Que mi amor Nunca termina Aunque tú Mi vida Te encuentres lejos Y si tú algún día Quisiera olvidarme Yo te seguiré queriendo Yo te seguiré adorando Porque yo sin ti No puedo vivir Porque tu amor Lo necesito Como una vez Necesita de su niño Porque tengo sed Y esta sed Es solamente De tu amor Porque tu amor Lo necesito Como una vez Necesita de su niño Porque tengo sed Y esta sed Es solamente De tu amor Así mi vida Así soy yo Te quiero Aunque el mundo No se pare Un beso tuyo Me domina Y es por eso Que mi amor Nunca termina Un homenaje humilde A Pepe Rosario Porque tu amor Lo necesito Como una vez Necesita de su niño Porque tengo sed Y esta sed Es solamente Es solamente De tu amor Porque tu amor Lo necesito Como una vez Necesita de su niño Porque tengo sed Y esta sed Es solamente De tu amor Así mi vida Así soy yo Te quiero Aunque el mundo No se pare Un beso tuyo Me domina Y es por eso Que mi amor Nunca termina Es que tu amor Para mi Es como un vaso De agua Lindo y puro Mamá 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 Mamá